Horóscopo del 19 de abril. 19 de abril de 2020, la Luna transita por el signo de Piscis en la vibración del 8, la que indica los bienes materiales, pero también el infinito. Todos los planetas están directos. Este es uno de esos cines de semana excepcionales por la influencia cósmica de la Luna en un signo de agua y la energía de la base piramidal, una perfecta combinación entre dos planos, el etéreo o psíquico, y el plano material. Por otra parte la influencia de Venus y Marte hoy se harán sentir de forma muy fuerte según sea tu elemento y signo zodiacal como veremos a continuación. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, llegó tu tiempo de la dicha y la alegría, así que aparta las complicaciones innecesarias. Con un toque de orden y organización en tus asuntos lograrás maravillas pues nos estamos acercando a un día cúspide en el que va a finalizar a regir uno de los signos de tu elemento fuego, en este caso Aries, y comenzar su nuevo año de vida. En general, para este elemento ignio, lo que te impedía ser feliz ahora es una historia del pasado y enfrentas tu presente con más esperanzas, optimismo y la posibilidad de un nuevo comenzar. Hay estabilización y progreso en un empleo que hace tiempo codiciabas y finalmente lo consigues. Sin embargo, recuerda la transitoriedad de las cosas en la vida, y no descanses en tu empeño aunque ahora las cosas estén complicadas por la situación que estamos viviendo del coronavirus. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces este sábado mantente muy alerta a las señales que estarás recibiendo. Si descuidas tu capacitación podrías verte envuelto en dificultades al asumir nuevas responsabilidades. Ahora que las cosas te salen bien en el plano económico debes ser muy prudente y evitar contagiarte con las distracciones y comentarios pesimistas de personas frustradas que se acercan a tu vida para desalentarte. No comentes tus planes, sé discreto como corresponde la naturaleza de tu elemento Telúrico. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, surgen eventos fuera de tu control que demandarán de ti mucha paciencia y serenidad. Felizmente, con tu experiencia y agilidad mental características de los signos de tu elemento solucionarás todo de una forma adecuada y correcta. No te inquietes. Mientras otros se desesperan tratando de ver lo que no pueden ver, tú te proyectas al futuro con la inteligencia natural de los signos de aire. Estos son tiempos difíciles, pero tú tienes un sentido fluido de la vida y logras lo que a otros les cuesta más trabajo, adaptarte cada día a las nuevas circunstancias que van surgiendo. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, tú, con tu estupenda intuición que ahora está muy desarrollada con el tránsito de la luna, te percatarás inmediatamente de lo que te conviene y lo que te perjudica. Las sorpresas y hechos insólitos son la tónica que rige hoy tu horóscopo. En lugar de quejarte, lamentarte o ponerte a pensar en las cosas negativas, aprovecha todo lo que te suceda y pon a funcionar tu capacidad de adaptación para que conviertas cualquier situación inesperada en algo agradable y apasionado. Estamos llegando a un día cúspide y desde hoy sientes el impacto positivo que los astros ejercen en tu vida a la hora de planear algo nuevo y diferente en tu paisaje sentimental. Horóscopo del 19 de abril. Aries. Si estás conviviendo en estos días con tu pareja, cuídale y mímale, lo espera y lo necesita. Aprovecha para mirarle de nuevo a los ojos, quizás se muevan algunas cosas en tu interior que creías que ya eran agua pasada. Este tiempo de estar juntos de forma obligada, cambiará muchas cosas y a ti será para bien. Sin embargo, algunas Aries pueden estar viviendo en estos momentos un romance con una persona que no les da lo que necesitan. Si perteneces a este grupo, quizás seas tú la confundida y resulta que no sólo querías diversión sin compromiso, sino que secretamente tenías la esperanza de encontrar algo más estable. Dale prioridad a lo que tú quieres realmente y olvídate de lo que espera de esta relación la otra persona. Además, es probable que él esté de acuerdo. Tauro. Atraviesas un buen momento social. Hoy todo el mundo deseará contactar contigo, hablar por teléfono, verte la cara, explicarte sus cosas. Por supuesto tu pareja, pero también tus amigos y tu familia. Tendrás que multiplicarte o distribuir muy bien tu tiempo si quieres tenerles a todos contentos, porque a pesar de que parece que no hay nada por hacer, el día se hace corto. No creas que es una pérdida de tiempo porque siempre es fantástico sentir el calor de la amistad y hablar con la gente que compartes buenas experiencias. También es muchas veces motivo de confidencias, de liberación y de consejos procedentes de gente que te quiere. Pueden surgir muy buenas cosas de estas charlas, no las subvalores. Y deja un rinconcito para la familia, no esperes que sean ellos quienes te llamen. Anticípate y sorpréndeles. Géminis. A ti que te encanta todo lo que se refiere al estilo y la estética personal, no te pongas de mal humor porque ahora no puedes ir de tiendas. Hazlo virtualmente. Hay cientos de páginas con las propuestas más actuales y las últimas novedades. Es una buena manera de pasar la tarde del sábado, pero no para comprar a lo loco, sino para ver las tendencias y hacer planes para las próximas semanas. También te servirá para coger ideas y no sólo en cuestión de ropa. Puedes darte algún capricho, pero no te pases ni un euro de tu presupuesto. Hoy deberías tomar conciencia de que a veces eres muy brusca con esta persona con la que compartes la vida hace un tiempo. Háblale con más dulzura. Puede llegar a cansarse de tu actitud. Deberías cambiar el chip. Cáncer. Hoy es un buen día para el amor y lo vas a sentir desde que abras los ojos por la mañana. Tú estarás más receptiva y la persona que comparte su vida contigo estará más efusiva que de costumbre. La jornada, para las cáncer que tienen una relación seria, será inmejorable y las sonrisas y buen humor presidirán la jornada. Si eres un corazón libre, tampoco te va a ir mal. Es un buen día para pasar un buen rato con los amigos con una conexión múltiple por Internet, hablar de esas cosas que todavía no os habéis contado y echar unas risas. Quizá una persona de tu grupo algo que proponerte. Has de pensar si es recomendable mezclar negocios y amistad, porque podrías perder las dos cosas. Medítalo pero no tardes mucho en darle respuesta. Leo. Tienes tendencia a ser muy abierta con todo el mundo, tal vez demasiado. No deberías contar a todos tus experiencias más personales e íntimas. Esto deberías reservarlo sólo para tus amigos y personas de confianza, porque el resto puede aprovecharse de tus confidencias e incluso provocarte algún daño. No te resultará fácil porque precisamente es ahora cuando más necesitas contar tus cosas. Por lo menos inténtalo. En estos días te ves afectada por un problema para el que no encuentras salida. Presta más atención a las señales que te envía la vida y encontrarás la salida fácilmente. Hoy es un buen día para el amor. Si convives con tu pareja busca la forma de hacer algo especial para celebrar la suerte de estar juntos, especialmente en estos días tan complicados. Esta relación funciona y promete mucho de cara al futuro. Virgo. Aprovecha este día de tranquilidad y relajación para hacer las actividades que tenías programadas, pero también para pensar en qué piensas invertir una cantidad de dinero que te puede llegar muy pronto. Tal vez sea el pago de una deuda que quizá ya dabas por perdida o una herencia inesperada. Teniendo esta disponibilidad podrás poner en práctica lo que pensabas durante años que te podría reportar buenos beneficios. También es un buen momento para el amor y puedes sentirlo. Hoy lo tienes todo de tu parte para que las cosas te funcionen en este ámbito que a veces se te ha resistido un poco. Ahora todo está cambiando, pero deberías confiar más en la persona que estás conociendo en estos días. Cuando empiezas algo ha de ser con la confianza de que todo saldrá bien, no con recelos. Libra. Alguien que te conoce bien y que tú consideras inteligente, te dará hoy un consejo muy valioso y deberías seguirlo al pie de la letra. Comprobarás que las cosas te irán mucho mejor. En el aspecto amoroso, esa persona especial que ocupa todos tus pensamientos piensa darte una sorpresa hoy. No hagas preguntas, síguele el rollo y haz lo que él te sugiera. Si eres de las Libra que en estos momentos está con el corazón libre, seguramente tengas que esperar todavía un poco para dar con el amor de tu vida, aunque tienes bastantes candidatos. No te sentirás sola en ningún momento y mientras aparece tu alma gemela siempre puedes disfrutar de tu libertad si eres responsable de tus actos y de lo que quieres. No hay nada de malo en ello. Recuérdalo sobre todo en las semanas venideras. Escorpio. En los últimos tiempos has crecido mucho personalmente, ahora tus ideas son mucho más maduras que un tiempo atrás y esto comporta una mejora notable en tu existencia. En estos momentos ya no te agobias como antes si cometes algún error. Sabes afrontarlo, corregirlo y mantener la tranquilidad sin complicarte la vida. Por fin, después de mucho sufrir y bastante tristeza, has comprendido que en la vida de todo el mundo hay errores y que es imposible que un ser humano no cometa ningún fallo. Esta nueva actitud parece que ha mejorado también tu relación de pareja y no es de extrañar. Antes te mostrabas depresiva ante cualquier contratiempo o discusión que surgiera con tu chico, por leve que fuera, pero ahora te lo tomas con buen humor y positivamente. Sigue por este camino, es el bueno. Sagitario. Alguien de tu círculo laboral más estrecho te dará hoy una buena noticia. Quizá sea este colega que tiene muchas afinidades contigo. Es probable sepa que el futuro de vuestra empresa no peligra. Sea lo que sea te alegrará el día y te subirá la moral. Aprovecha este ánimo positivo para empezar desde hoy mismo a practicar cualquier tipo de ejercicio que te guste y que puedas hacer ahora en casa. Lo necesitas como el pan que comes y lo sabes. Es sencillo, entra en YouTube y elige entre las decenas de tutoriales, seguro que encontrarás alguno a tu medida. Pero recuerda que has de practicar a diario, crear ese hábito que te beneficiará. Recupera tu forma ahora que puedes hacerlo por tu cuenta. No te abandones más, quiérete y mímate, porque te lo mereces más que nadie. Capricornio. Has de hacer hoy un acto de fe. Probablemente te sientas nerviosa e intranquila como la mayoría de gente pero tienes que reconocer que todo te va de cara. Eres muy buena persona y lo has demostrado. Te has ganado el cariño y admiración de mucha gente. Claro que has cometido algunos errores, como todo el mundo. Pero has sabido reconocerlo y pedir disculpas a quienes que has herido sin querer. Ahora has de empezar a pensar un poco más en ti misma y menos en los demás. No te dejes engatusar por personas que les da igual tu bienestar, que solo buscan el suyo. Rodéate de la gente que sabes que quiere lo mejor para ti. La persona que está a tu lado desde hace tiempo conoce tus cualidades y de ella se ha enamorado, además te admira mucho. Correspóndele. Acuario. Tu trabajo te ha proporcionado hasta ahora unas buenas ganancias. Si tienes algunos ahorros piensa en invertirlos de alguna forma porque tenerlos quietos en el banco no es productivo y menos en estos momentos. De paso ten cuidado con el dinerito porque ya sabes que vuela. Presta más atención a los gastos del hogar, reorganiza tu presupuesto, seguro que puedes ahorrar tomando ciertas medidas en tus compras. Si eres cuidadosa con el dinero podrás salvar sin sufrir cualquier bache económico que se presente en el futuro. En el aspecto personal, has de hacer toda la actividad física que te sea posible. No te pases el día de la cama al sofá. De ello depende tu salud y bienestar. En el amor, hoy por la tarde es probable que vivas una experiencia romántica con tu pareja por vía telemática. Será delicioso. Piscis. Eres de buena pasta y por eso algunos creen que pueden manejarte a su antojo. Si se atreven contigo, a darte consejos o a decirte lo que debes hacer, dales un buen corte. No dejes que personas que no son de tu círculo cercano se inmiscuyan en tus asuntos personales. Deja salir tu carácter, que también lo tienes, y diles claramente que te olviden de ti y que se metan en sus asuntos. Es momento de demostrar tu personalidad y de tomar tus propias decisiones. Esto es válido en todos los ámbitos, pero especialmente en el amor. Siguiendo los consejos de otros has puesto en serio peligro una relación que todavía no está afianzada. Ahora ya has visto las consecuencias pero todavía estás a tiempo de reparar los errores. Esta persona está algo decepcionada pero tiene buenos sentimientos hacia ti.